Ay, no me acuerdo, 252, creo que he hecho. Listo, 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 listo. Yo le voy a decirle un local ese. Ya, ya, no hay problema. Ajá. Sí, 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 ya, no hay problema. Después te comunicas con ellos ahí. ¿Eh? 252 me parece que he hecho. A ver. Ahí está, listo, 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 listo. Acá la parte es colgante, hay que ir más despacio. Vale, vale. Y la bajada también, bueno, está muy linda. Y ya le cortamos ahí. Ahí le cortamos más cerca. No, esta es cortita, la otra es la. La otra, ya. La otra es la curva, impresionante. Para que pasen esta gente que está rosa en adelante. Pase, pase, pase. Oh, vengo, por un menito de los días, pero crees que querés estar ahí adelante, vos. No, hombre. El tío es terrible. Hola. Hola. Ah, ¿viste? Estamos justo en el medio ahora. Uh, vamos. Vamos. Vamos.